Seguimos con más de la polémica y les comparto una súper buena noticia para nuestro país. La ciclista salvadoreña Mariana Salazar se coronó campeona centroamericana de Downhill en Costa Rica. Mariana, que estuvo en Europa estudiando y perfeccionando su técnica en el deporte, compitió por primera vez a nivel centroamericano debutando a lo grande. Salazar se ubicó en el primer lugar con una amplia ventaja sobre el segundo puesto la hondureña María José Montoya y el tercer lugar la estadounidense Riley Whitman. Y por otra parte ya están definidos los dos equipos que van a disputar el Super Bowl. De la mano de Patrick Mahomes, Kansas remontó a los Titans para acabar ganando 35 a 24. Mahomes se unió en la estadística a dos mitos, a Joe Montana como quarterback que ha conseguido en más de un partido de playoff, 250 yardas de pase, 3 o más touchdowns y 50 yardas de carrera. Y Dan Marino, al que batió el récord de más touchdowns en los primeros 35 partidos en la NFL. Y con una gran actuación de Raheem Mustard, los San Francisco 49ers vencieron 37 a 20 a los Green Bay Packers para titularse en la conferencia nacional. Mustard terminó con 29 acarreos y 220 yardas para cuatro touchdowns para liberar la ofensiva del conjunto californiano. San Francisco logró poner el marcador 7 a 0 a su favor en el mismo primer cuarto gracias a un touchdown de Raheem. Tras un acarreo de 36 yardas, el kicker Robbie Gould completó con un gol de campo. El próximo 2 de febrero, anótelo en su agenda, 49ers jugará con chips para definir al campeón de la NFL. 40 segundos fueron suficientes para que el luchador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor ganara su primera pelea de UFC en más de 15 meses y lo hizo por knockout sobre el estadounidense Donald Cowboy Cerrone. El irlandés le rompió la nariz a su rival y luego propinó una dura patada que marcó el principio del fin para el cowboy. McGregor solo necesitó dar unos puñetazos contundentes para llevarse la victoria en tan solo 40 segundos. Lubricantes Repsol Elite, formulados para motores más exigentes. Tú eliges llegar más lejos, encuéntralos en Diparbel y distribuidores autorizados. Presenta La Crónica. Con Lubricantes Repsol Elite, tú eliges llegar más lejos. Lubricantes formulados para vehículos livianos, encuéntralos en Diparbel y distribuidores autorizados. Llámanos al 2234-2500. Álvaro, voy contigo y La Crónica. Te escuchamos. Mañana se conocerá la nueva clase que ingresará al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. David Giro no será el primer jugador en entrar de manera unánime. Su viejo compañero de equipo y amigo Mariano Rivera fue el primero en lograrlo justamente hace un año. Pero mientras se terminan de contabilizar los votos de cara a la revelación de mañana, Derek Jeter, elegido de forma unánime o no, se convertirá en el último elegido por el cual su fama mundial formó como parte de la ecuación. Mientras las más avanzadas métricas y el sentido común en general colocaban a Derek Jeter como un jugador defensivo promedio, objetivamente hablando, él es más que calificado a entrar al Salón de la Fama. Con 3465 hits y un promedio de bateo de 310 durante 20 temporadas y sumado a esto unas credenciales de post-temporada intocables, Derek Jeter tiene suficiente argumento para callarle la boca a cualquier crítico. Si bien la MLB está proyectando ganancias que superan los 11 mil millones de dólares al año, pero en algo que sí está proyectando pérdida es en esa cara que representa el deporte a nivel mundial. A ver, es que desde que Derek Jeter jugó su primer partido en 1995 hasta la fecha de su retiro, la MLB se ha enfrentado a un serio problema, ya que mientras la Lía sigue ganando dinero, está perdiendo en la moneda cultural. Mucho se le ha criticado a la MLB sobre su incapacidad de mercadear a sus estrellas y muchas de esas críticas son válidas. Comparemos el panorama cultural en 1996, año en que Derek Jeter ganó el premio de novato del año, así como también el primero de cinco títulos con los Yankees de Nueva York. Con el panorama actual, comparemoslo. A ver, el juego 6 de esa serie mundial en el que Derek Jeter y los Yankees ganaron el título ante Atlanta fue visto por más de 45 millones de personas. Esa cifra, comparemosla con la cantidad de televidentes que vieron el juego 7 entre Houston y Washington de este año, una cifra que apenas llevó a 23 millones de personas. Y si seguimos comparando el impacto que tuvo Derek Jeter en general durante sus 20 años de carrera, es evidente el vacío que ha dejado desde que se retiró hace cinco años. Jeter era un fenómeno mundial que lo llevó a los niveles de Michael Jordan y Tiger Woods. Su rostro aparecía por todos los rincones del mundo, desde anuncios impresos a programas de televisión hasta el mismo Hollywood, se convirtieron en plataformas habituales para Jeter. Si lo comparamos a la realidad actual, lo que logró Derek Jeter opaca por completo el nivel de popularidad, tanto en nombre como en rostro, de cualquier otro jugador estrella de estos momentos. Las estrellas de hoy podrían ser mejores peloteros que Jeter, pero su relevancia no se compara con la relevancia mediática que logró Jeter construir en su momento. Independientemente, se siente como que Jeter será el último de su especie. Muchos nombres desfilarán al salón de la fama en los próximos años, y muchos de ellos, podremos argumentar, serán mejores en el diamante que Derek Jeter. Pero ninguno lo superará en el impacto cultural global que tuvo Jeter por su popularidad, tanto adentro como afuera del terreno de juego. Esto ha sido la Crónica Verde. Gracias, Álvaro. Comenzamos ahora a hablar de la Liga Española. El Barcelona recibía al Granada en esta nueva era de Quique Setién como entrenador en el banquillo Blaugrana. No hubo muchos cambios con respecto a lo que hacía Valverde, pero de eso vamos a hablar a continuación. Álvaro, ¿listo? Ya cruzamos el fondo, ahora vamos a cruzar el charco, y hablemos un poco sobre la última jornada europea con una ráfaga de preguntas. Y vamos a arrancar con la victoria del Barcelona por la mínima ante Granada en el debut de Quique Setién como director técnico del Barcelona. ¿Qué si algo tenía por comprobar se tiene en este primer partido como director técnico del Barcelona? Ver cómo solventás el problema que tenés que Luis Suárez no está. ¿Así? Y las cosas, y ganar el partido, estabas enfrentándote al décimo en tabla. Es muy prematuro, es muy prematuro. Lo que yo espero de Setién es que le dé ese brío que ha perdido el Barcelona en cuanto a contundencia de juego profundidad. ¿Pero había algún juego para él en este primer partido, Hernán? ¿Credibilidad? ¿En una semana? ¿Buenas sensaciones? Claro. ¿La primera impresión? Pero un poco difícil pedirle algo en una semana. ¿Cómo vieron la idea que plasmó Setién con este equipo? Sí, para mí por eso va. Va más por el hecho de saber qué tanto Setién puede proyectar una autoridad para los jugadores. Saber que no se mandan solos, saber que hay una idea por encima que pueda plasmarse y el equipo rompe récord de tenencia de pelota, si no me equivoco. 83% de eso te dice. Te dice mucho. Ahí te dice que Setién ha venido para impregnar una idea, que el equipo vuelva a tener... ¿A qué salió a jugar entonces? Porque tú mencionas esa posesión de pelota. 83% es una cifra obscena. Y ojo con esto. 1,005 pases ejecutó el Barcelona en este partido. De los cuales solo 203 fueron hacia adelante. El resto fueron para atrás. Mira, enfrente tenían a un Granada que es de hecho una de las mejores defensas de la liga española y no fue hasta cuando se queda con uno menos, cuando el Barça, el que siempre aparece, Messi, pues logra abrir el marcador y darle la victoria. Fue hasta como el 75. Fue hasta el 75 que cae el gol. Yo creo que no había algo en juego, así como un título o decir que de este partido depende su continuidad. Parenla, parenla. Estamos hablando del Barcelona. Contra un equipo de media tabla que le ganó la primera vuelta. Que le ganó la primera vuelta, pero están jugando en casa. Yo creo que sí hubo un cambio y es quizás lo principal, por lo menos que yo vi en este partido. Y es importante porque es un cambio significativo. Además de la posición de balón, que como tú bien dices, muchas veces fue el dato nada más, porque el pase era o el lateral o atrás. Imagínense, tuvieron un porcentaje de posición de pelota del 83%. Y más del 80% de los pases fueron para atrás. Claro. Pero ¿saben lo que sí cambió? Sí. Y es algo que se notó inmediatamente. Ajá. El equipo de Valverde perdía la pelota en el sector rival, inmediatamente se replegaba, trataba de llegar para que no le marcaran. Eso suponía hasta cierto temor. En tratar de que el equipo rival le hiciera daño. ¿Cuál fue el cambio con Cetien? El cambio es que perdían la pelota, inmediatamente todos a recuperar el balón, a tratar de hacerlo sobre el área rival. Tiene mucho que ver con Vidal y tiene mucho que ver con recuperar también a Busquets, que Busquets vuelve a hacer un partidazo. Y Rakitic te titular, ¿eh? Rakitic. Y Ansu Fati también. Llama a Ansu Fati, o sea, es el puesto que estamos hablando que Suárez ha dejado y convoca a Ansu Fati. Tú mencionabas la ausencia de Luis Suárez. ¿Cuánto preocupa esa ausencia viendo hacia adelante? Mucho. Mucho, porque el partido fue dominado por el Barcelona, pero justamente la carencia de ese delantero te va a hacer daño en este partido. Quien apoya, quien asiste, con quien se entienden mejor, esa dupla Messi-Suárez es indifensable. Y lo mencionábamos, ¿no? Entre goles y asistencias, Luis Suárez, pues generaba y producía el 46% de la ofensiva de Barcelona. Es que es Andrés Griezmann, tiene que aparecer. ¡No aparece el hombre! Tiene que aparecer. Tú lo dijiste el otro día. Tiene destello, ¿sabes? Y aparte de eso, Messi tiene que fungir también muchas veces como falso nueve, porque Griezmann es un embajador del fútbol total, es un embajador de lo que el Cholo Simeone le impregna, que es colaboración al 100%. Y lo último que quisiera también mencionarte es que hay un parteaguas en el partido. Y es un parteaguas cuando ingresa Ricky Push. Cuando ingresa Ricky, se hace ver o se hace saber esa idea que tiene Setién de poder darle su terreno a los juveniles, porque Push entra y de verdad que el partido cambia y Busquets respeta a Push como si fuera Iniesta. Y le da, no es el pase hacia dónde, no es el pase a quién, sino hacia dónde. La ovación. La ovación. Y hay una postal que también te deja muy marcado ese cambio generacional que puede haberse en el Barcelona, que es como Messi instruye a Ricky en el partido. Se ve cuando le acerca, lo abraza, le da la bienvenida. Hay un jovencito que le dé la bienvenida así de esa manera. Messi, pues... Claro, ya le dio la aprobación. Sí, la bendición, la patada, la patadita de la suerte. Un jovencito, un bebé también. Y compañales, oh, que este es el primer debut de seis que ha tenido Quique Setién, que termina en victoria. Así que bueno, le cerró el círculo. Muy bien, pasemos al partido entre el Real Madrid y el Sevilla. ¿Quién entraba con más por comprobar en este partido? ¿El Madrid o Lopetegui? Lopetegui, Lopetegui. El Madrid no le quitas, por un mal resultado que pueda tener por ahí, no le vas a quitar el buen momento o el nivel al cual ha llegado, ¿no? Que es otro equipo que también sufre por la falta de ese delantero de área, ¿no? A ver, con un ataque que vio a Vázquez, Jovic, Rodrigo, con un Ramos y un Mendy ausentes atrás, con Benzema en el banquillo, Hazard aún inactivo, un Fede Valverde sancionado y sin poder jugar, y un Bell y un James, o más bien James, perdón, que ni siquiera fueron convocados en este partido por parte de Sinaven Zidane. ¿Qué mensaje manda Zidane con cómo plasmó este partido? El mensaje lo manda Casemiro. Correcto, con el doble. El mensaje lo manda Casemiro y dice, aquí estoy yo. Sí. Si yo soy el único de los consolidados que estoy en la cancha, pues tengo que aparecer y aparece con piernas sólidas. ¿Cuánto más tiempo esperan ustedes ver a Bell en este equipo? No mucho, va a estar hasta el final de la temporada, pero va a ser prácticamente un adorno. ¿Ahorita en invierno no? Es un adorno. Es que es un adorno. Sí. Es un adorno. ¿Pero por qué no deshacerte ahora entonces ahorita en invierno? ¿Por qué aguantarlo tanto tiempo? Que no sé cuánto te costaría, no sé cuánto valdría Bell en el mercado. Lo que pasa es que cuando lo compras a mitad de año, también algunos de los equipos interesados no lo podrían ocupar en la Champions. Claro que sí. Pero en Nueva Rega sí, desde el año pasado. ¿Ya lo puedes? Ya debería deshacerse ahorita. Lo que sucede es que probablemente es lo que menciona Camila. Habrá que saber si ahorita vale menos o más de lo que pueda valer al final. Te quieres deshacer de él, ¿no? Es un dolor de cabeza. Pero lo puedes vender muy carato. Sí. Y James es lo mismo. James es una complicación. Dicen que no está full en estado físico, que por eso no lo llama Zidane. Ya lo hemos visto que nunca, o sea, que no ha sido alguien importante para Zidane. Zidane no tiene el rol que James... ¿El rol o el rol? El rol, el rol. No tiene el rol que, o sea, Zidane ocupa esa posición. Zidane ocupa un 10 tal cual, plantea un 4-3-3. Entonces James te queda un poco incómodo y sobrando y por eso no rinde al final. Ok, muy bien. Este partido será recordado por... El partido de Casemiro. Casemiro. ¿Sí? Sí. El partido de Casemiro. ¿Cómo vieron la aplicación del VAR a lo largo de este partido? Es cierto. Porque hubo bronca, ¿eh? Monchi hasta amenazó en sacar a su equipo del campo de juego, por Dios. Sí, pero tampoco debería llegar hasta ese punto a mi juicio. ¿No debería tener bronca, Zidane? Habían opiniones contrarias. Uno que sí se equivocó la aplicación del VAR, otros que no. Mira, lo bueno es que el VAR sigue causando controversia y sigue haciendo que el fútbol sea así de polémico y controversial. Porque uno decía que el VAR le iba a restar esa discusión y bueno. No, lo va a multiplicar, ¿eh? Pues sí. Ahora, buenas noticias para el Real con la contratación de Ramírez, ¿no? Otro delantero más jovencito que llega de ahora sí. Oye, este equipo se está armando para el futuro, ¿eh? Y si ahorita da miedo, cuidado de aquí a uno, dos, tres años. Ojalá no salgan, ojalá no nos salgan cuetes soplados, vea. Ah, bueno, pero es el momento. Es el momento, Rodrigo ha sido un buen fichaje. ¿El único? Vinicius no te resolvió como pensabas. ¿No? O sea, no brilló como esperabas. El peso que tenía no fue lo mejor. Ojalá le den el tiempo a Jovic. Hay que darle tiempo al tiempo, son bichos. 18, 19, 20, 21 años, por Dios. Hay muchos que van a salir, se van a tener su oportunidad afuera. Imagínate, a ver, terminemos con el plato fuerte de la Liga Premier. Manchester United visitando al Liverpool, considerado como todo un clásico. ¿Quién entraba a este partido con más por demostrarse? ¿El United o el Liverpool? El Liverpool, que ya le den la clima. Imparable. Impresionante lo del Liverpool. ¿El Liverpool no tiene nada? Nada que comprobar. ¿Sobre quién aprendieron más, entonces? ¿Del Liverpool para bien o el United para mal? Es que fíjate que el partido para el Manchester tuvo un buen tramo, ya para terminar el primer tiempo, fueron 15, 20 minutos que el Manchester United aportó mucho al partidazo. ¿De los 90 minutos son los 15? 20, 15 minutos fueron aportados por el Manchester. ¿Y de ahí gracias por participar o qué? Luego, la presión alta que realiza Liverpool. Ahora, Solskjaer salió con una línea de 5 atrás, dejando en la banca a Mata, que ha sido su figura durante los últimos partidos, y a Greenwood. Hay que recordar que Rashford está lesionado. ¿Cómo vieron ese parado de Solskjaer? Es que lo que pasa es que Solskjaer lo que pretendía era llevar el partido hasta lo último con la menor cantidad de goles recibidos posibles. Eso es lo que pretende. Ahora bien, cuando mete a su mejor jugador en las últimas jornadas, como lo es Mata, te da a entender que Klopp está preparado para cada circunstancia. Y Klopp, lo vemos incluso en la transmisión, vemos cómo pega un grito y dice, ok, cambiamos, ya no somos 4-3-3 y somos 4-4-1-1, y nos quedamos con dos líneas de cuatro bien paradas. Y se acabó el problema. Se acabó el problema porque ya no llegó el Manchester al campo rival. Si bien es cierto, tenía posesión de pelota en territorio rival, pero no a la portería. No fue tan parejo el partido como lo indica el marcador, ¿eh? No, 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 porque la última jugada del partido es una genialidad de Alisson y la forma en la que aguanta... Ok, 16 puntos de ventaja a estas alturas ya del campeonato. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Mira, es un deleite ver a jugar a Liverpool. Hoy por hoy es muy difícil contradecir que Liverpool no es el mejor equipo de estos momentos a nivel mundial. Pieza por pieza la estrategia de apartiendo de su técnico. Hoy por el momento puede batir 10 récords históricos. Ya lo mencioné la semana pasada, es un listado tremendo. Y ojo, han pasado mil días, mil días desde la última vez que perdió en casa este Liverpool. Y mira, imagínate, si tomas en cuenta algo, que más o menos le quedan tres fechas antes de llegar al retorno de la Champions. Sí. Si logra asegurar esas tres fechas, más o menos, prácticamente ya puede llegar a la Champions, dedicarse completamente a la Champions porque el otro lo tiene prácticamente ganado. Muy bien. Vamos ahora a un tema... Qué vida. Triste. A un tema... Acompáñame. Algo que te quería traer tortillas. Mil disculpas. Le voy a hablar a tu mamá. Vos que no conocés bien. Le voy a hablar a tu mamá. Sí. Tenemos 30 segundos para demostrarles y enseñarles los resultados de esta belleza llamada Quinella K. Dios mío. Ahí están ya. Ahí están ya en pantalla. Diego Galvez fue el ganador. Fue un total de 50 puntos totales de los 60 posibles por participante. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. 20 puntos. El gran ganador, el gran ausente. Diego Galvez. El gran ausente. Luego, 10, 10, 10 y 10. Y una gran donatón. Álvaro, nunca, nunca te he venido con cero. Nunca me veo en cero y es primera vez desde la quiniela acá en la polémica que empieza en abajo, en el total. Los últimos serán primeros. Mentira, no funciona así. Recuerden que no funciona así. No, con Manuel funcionó. Toca remontar. Y gracias a Dios hay jornada entre semana, porque hay que empezar a remontar desde ya. Con esto le ponemos punto final a esta edición. Nos tomamos un receso de 22 horas y media. Nos vemos mañana con más de la... Adiós.